Los invitamos a descubrir otras facetas en las vidas de personajes de la actualidad. Quienes se destacan en distintos campos del arte, de la cultura, de los deportes, tienen su espacio aquí. Bienvenidos a Perfiles de los Protagonistas de hoy. Nuestro invitado es el señor Juan Carlos Calabró, actor. Debutó en radio en la década de los 60 con el programa Farandulandia y llegó a la televisión con Telecómicos. El teatro lo conoció en la obra de Neil Simon, Extraña Pareja, y los teatros de revistas Maipo, Nacional y Astros destacaron la frescura de su humor. Filmó 16 películas, algunas de ellas compartiendo la actuación con el inolvidable Juan Carlos Altavista. Sus personajes más recordados, Gran Valor, Johnny Tolengo el majestuoso y Aníbal, el pelotazo en contra, nos alegran hasta el día de hoy. Colaboró con algunos capítulos de la tenelovela Padre Coraje en el año 2004 para retirarse posteriormente de los medios. En Perfiles de los Protagonistas de hoy, el señor Juan Carlos Calabró. Juan Carlos, muchas gracias por recibirnos en su casa, precisamente. Es cierto, sí, bueno, pero es un placer siempre, aunque uno no esté en este momento interviniendo en la televisión, yo tengo en mi mochila 43 años consecutivos de TV. Y ya estoy un poco, no tengo el entusiasmo del que tenía los 30, 35, 40. Así que, bueno, pese a que no estuve en TV, el hecho de que alguien piense en que puede serle útil mi charla, con mucho gusto. Sí, nosotros en nuestro programa siempre tratamos de decir algo que a veces se dice al revés, que hoy no hay modelos. A veces es difícil asumir que a uno lo toma. No, modelos hay, lo que pasa es que es difícil encontrarlo. Sí, entonces, bueno, nos interesa la juventud que tenga modelos, que vea personas que han tenido una vida recta y que han llegado a hacer cosas muy valiosas, manteniendo siempre una conducta. Sí, bueno, yo siempre, creo que esta TV de ahora no es para mí. Yo veo los programas, han editado los DVD de Calabromas, un año completo, y veo los DVD, veo lo que se hacía en TV y digo, con razón duramos tantos años, porque realmente es un humor que ya no, ya no se usa. El humor pensado, trabajado una semana para el otro, sentándose y pensar y modificar y agregar gas. Ahora la gente sale a lo que venga, vamos a salir y decir cualquier cosa. Y bueno, no se puede hacer un programa cómico diario. Hay que tener una, por lo menos una semana para elaborarlo, ensayarlo y filmarlo. Ahora le tocó empezar en la época que las cosas iban en vivo, ¿no? Sí, con Camarota hicimos 10 años de vivo. Yo empecé en el 59 y trabajé hasta el 70 con él. No, empecé en el 79 y trabajé hasta casi el 80 con Aldo Camarota. Fueron 10 años que íbamos en vivo y a las corridas de sketch, sketch, cuando había que cambiarse. Y bueno, después vino el color y ya la posibilidad del tape, que permite hacer un programa donde no haya cosas muy malas, sobre todo con nosotros. Cuando salía algo mal se repetía, o sea que no ocurre en el vivo, ¿no? Pero todo programa tiene su encanto, el vivo, el grabado. El grabado es más perfeccionado. Y el otro es cuando pasa algo y bueno, la excusa de decir, mire, vamos en vivo. Era la excusa que tenían en aquella época. Sí, no, incluso ahora usted ve que bueno, así pasan los programas en vivo cuando uno mete la pata. Sí, se ve. Pero es mucho más cómodo filmarlo. Sí. Y después, lo que hacíamos en Campeones, por ejemplo. Que era, se hacía todo tipo cine. Una toma acá, mañana se continuaba esa toma o por ahí vamos a otro lado, mucho exterior. Hay que conocer muy bien en qué situación está en cada momento. Claro. Que van y vienen. Claro, porque... No, pero leyendo todo el libro uno ya sabía más o menos lo que pasaba en ese capítulo. Y fue un momento lindo también, donde me permitió mostrarme en una faceta que hasta ahora no había mostrado. Que era la comedia o el programa con un poco más de pretensión, en una tira diaria, que es muy sacrificado. Muchas veces yo de... Hacía rato que no me levantaba a las seis, siete de la mañana y bueno, me sacaban de la cama para estar a las ocho en las grabaciones. Y por ahí nos tocaba dos, tres horas, como por ahí estábamos hasta las diecinueve. Así que, de acuerdo a lo del libreto, uno podía estar diez minutos, media hora o toda la tarde. ¿Y venían grabando adelantado bastante con respecto a lo que se veía? No, siempre se trabaja muy sobre la marcha. Dos, tres capítulos. No hay que atrasarse. Sí. Y a veces se ganaba porque un día por un acto, porque algo, había un especial o qué, ya quedaba uno adentro. Pero, en general, Polka es una empresa que se maneja muy bien, los actores se sienten cómodos. Y bueno, ya pasó la época esa de cambiarse por ahí en un bañito, en un bar. Ellos tienen su motorhome, con la vestidora, la maquilladora, asiento como para quedarse entre escena y escena, que a lo mejor uno pasa dos horas y el motorhome, y se toma mate, se juega el truco. Son cosas que no trascienden en la pantalla, pero que hacen más llevadero el trabajo. Hay un cuidado del artista. Si uno tiene que estar dos horas esperando que lo llamen, ahí sí era más entretenido, se pasaba más rápido el tiempo. Ah, en su vida, ¿ha tenido personajes que conmovieron o que llamaban a la atención del público? Sí. ¿Se sabía que a tal hora iba a estar de nuevo? Y sí, bueno, eso ya le digo, es mérito del autor Cacho Virar, desgraciadamente falleció el año pasado. Y es una pérdida grande como amigo y como libretista, porque él escribió los 10 años de Calabroma, yo de mi parte ponía, tachaba, agregaba, sacaba, pero en general la base me la daba él. Y el Contra no, el Contra siempre lo escribí yo, siempre lo preparé yo, en su momento con Bravo, en otro momento con Zucke, en otro momento con Carrizo, con Sofobi también estuvimos. ¿Cómo nace el Contra? ¿En qué momento? Y el Contra sale de la observación, porque primero era el admirador, se llamaba, era la persona que veía a un famoso y lo entrevistaba, y dice, ¿pero usted no trabaja en la televisión? Sí, efectivamente, dice, yo lo veo siempre, está en Canal 11, no estoy en el 9, eso en el 9, ¿a qué hora está? Yo lo veo siempre, dice, pero si usted lo ve siempre, no sabe a qué hora. No, porque lo que pasa es que a veces hago zapping, cambio de canal, bueno, y fue, y la confusión de las caras y los nombres y los tipos que yo realizaba era un poco lo que me pasaba en la calle. Cuando yo empecé, alguna vez me dijeron que era Alfredo Alcón, alguna vez Eduardo Lauzzi, alguna vez Juan Carlos de Zeta, alguna vez Anselmo Marini, gente que me confundía. Lo habían visto. Claro, yo sabía que había campana, pero no sabía dónde sonaba. Entonces, ¿usted trabaja en la televisión? Me decían, sí, efectivamente. Lo veo siempre, con los uruguayos, está, no, estoy acá con Camarota. Ah, Camarota, sí. ¿A qué hora van? Y vamos de 8 y media a 9 y media. Sí, yo lo veo siempre. Está muy bien ese programa, ¿eh? Entonces, digo, le digo un día a Camarota, Camarota, mire, la gente está muy despistada. Hoy me confundieron con Eduardo Lauzzi, ¿qué tengo que yo con Lauzzi? Digo, ¿no sería lindo hacer un personaje eso despistado, que se confunde en todo, que a su vez admira al actor, pero no lo manifiestan? Dijo, sí, lo vamos a probar. Y lo hicimos con un... Primero con la gente del elenco. Yo no tenía pertenera ahí. Yo hacía de bancario, con una canasta de flores. Era un persona, o estaba en una parada de colectivo, siempre solo. Lo paraba el tipo. Y ahí, bueno, lo saqué de la calle, de todas las confusiones y la gente que se equivocaba, los uruguayos con telecómicos, con telecataplum. Y así fue, perfeccionándose, porque eran 10 minutos que luego se hicieron una hora. Sí, sí, ya el programa era el contra. Era un programa del contra, sí. Y tuvo su momento realmente brillante. Yo, si saco la cuenta, cerca de 30 años hice el contra. Yo tengo 46 casés, con todos los que han venido, del 83 en adelante. Tengo todo más de una vez. Ahí tengo un televisor, gente que previsaba algún... Por ejemplo, con Altavista, ya había fallecido y querían tener este... Y bueno, yo miraba Altavista tal día, acá hasta Pac lo ponía, y ellos sacaban, digamos, pedazos de las imágenes. ¿Hubo alguno que en esto de oponerle a usted, o tirarle letra en contra, se haya... No, no, porque no había golpes bajos. Es decir, uno no decía, lo voy a sorprender con esto. Más o menos el invitado sabía de qué se trataba. Lo que sí, después en el aire, bueno, aparecían cosas... Nos olvidábamos por ahí de algo gracioso y agregábamos otra cosa. Y bueno, así trabajábamos. ¿Y el cierre también lo acordaban? El cierre siempre era especial, pero lo acordaban también... Y sí, el cierre siempre se buscaba lo que se llama remate. Es decir, cómo lo definíamos. Se fue el tipo enojado. Y había que tener una situación con un remate, es decir, algo. Y eso a lo mejor nos costaba media hora llegar a ver qué decíamos. Tanto la confusión, que costaba mucho buscar algo que tuviera que ver. Porque tampoco era cuestión de que viniera, que yo vi a Tristaybo y decirle que era María Marta Serralima. No tiene lógica. Entonces buscábamos a alguien que tuviera como Beatriz Taibos, rubiecita, peticita, para hacer la confusión. Yo una vez a Torri lo confundí con Ángel Labruna. Y usted lo ve a los dos y realmente algo tenían uno del otro. Y con el gordo Muñoz. Y bueno, yo creo que menos Reutemann, Vilas y Tita Merelo, lo demás lo reporté a todos. Pasaron todos. Ellos estaban en la lista, evidentemente, de los que hubiera querido. Sí, pero, por ejemplo, a mí, yo trabajé en el Astro y estaba Tita Merelo ahí como integrante del staff. Hacía un esquel con Strike. Y yo más de una vez le insinué. Y dije, yo no voy a ir a tu programa porque no puede ir a un lado donde el animador habla más que yo. Y bueno, y se agarraba de eso y no, nunca vino. Nunca era. Pero tuvimos una buena relación con ella. Yo iba a verla cuando estaba internada en el Instituto Favaloro y era una mujer difícil. Pero nos llevábamos bien. Yo a veces iba medio deprimido y ella me trataba de levantar el ánimo. Y me decía, pero escúchame, tenés una mujer hermosa, tenés dos hijos, tenés una carrera. ¿De qué está deprimido? Me decía. Y bueno, nosotros somos, tenemos pico así los artistas. Acá estamos arriba, acá nos caemos un poco, luego subimos. Es un zigzag continuo. Y yo, es decir, tengo más acá arriba que allá abajo, que eso es un mérito. Un mérito, bueno, también ha estado acompañado mucho tiempo por un éxito, ¿no? Sí, porque la gente gozaba del humor sano que podía haber con los hijos, no como ahora que para ver un programa tienen que por ahí mandar a los chicos a dormir, ¿no? Para hablar de esos programas que hay ahora y pasar después a otros personajes, vamos a un corte. Ah, bueno, con mucho gusto. Dicen que el rostro es el reflejo del alma. Un alma llena de vida. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla Martín. Que lo cumpla feliz. Hagamos felices a nuestros abuelos. Hogar Marín. Hermanitas de los pobres. San Isidro. Argentina. Hogar Marín. 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 Es mucho más difícil, de si no al consumo de drogas. Para ayuda y más información, entra en www.reddevida.org. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Cuando fuimos al corte, estábamos surgiendo el comentario sobre la televisión de hoy. Y el humor de hoy en la televisión. Muy poco, muy poco. Muy poco humor, sí. Se piensa poco. Nosotros con Antonio Cardizo, estuvimos nueve años preparando los libretos uno frente al otro, en una mesita de bar ahí en Tabac, donde nos juntábamos todas las tardes entre las tres y las seis de la tarde. O sea, dedicábamos cada bloque tres horas, un día de nuestra vida. Y así estuvimos frente a frente durante nueve años. Y bueno, y un día me saturé del contra, de los libretos, de la preparación. Y decidí que tenía que descansar. Después hice un intento en Canal 2. Pero no tuve el apoyo en una producción independiente. Cuando las producciones son independientes, los canales le dedican poco tiempo. Pocas tandas, pocas promociones, pocas notas. Entonces el actor se siente mal, porque no se ve correspondido. Uno se siente y escribe, escribe, escribe. Y después no ve una gacetilla, no ve un aviso. Bueno, entonces esas cosas hacen que uno pierda las ganas de trabajar. Y un poco también que 43, 44 años sobre el lomo se nota. ¿Qué otro personaje, además del contra, que marcó tanto? Hay muchísimos. Yo tengo, no, sería largo. Aníbal es un buen personaje. El marido de la BD, La Banca. El padre de Borromeo, San Pirulo. Y después había españoles, conventillos, zarzuelas. Realmente de Calabromas era el superagente. ¿Se hubiera visto cantando? Antes de Johnny Tolengo, grabando... No, no, yo jamás, porque yo soy un tronco. Pero con Tolengo me animé y como hacía un personaje así, este gólatra, pagado de sí mismo. Y, bueno, lo compuse de tal manera que llegué a ganar un disco de oro. Una cosa que jamás hubiera soñado. Porque cuando salió el disco de Tolengo se vendieron más de 50.000 placas. Y, bueno, los chicos se disfrazaban de Tolengo, se ponían unos anteojos, un tapado de piel. Y esas cosas, Borromeo, por ejemplo, era un personaje que a los niños le encantaba. Porque era un padre que lo corría aparentemente al chico que rompía, porque rompía era el padre. Y cuando lo agarraba, cuando parecía que lo iba a matar, le hacía con el gorrito por ahí, pic. O le hacía, pic, para que aprenda. Y eso a los chicos lo gratificaba, porque veían que era un padre bueno para ellos. Y así han desfidado tanto, pero Galetano Bocalandra, esa familia que hacíamos con Raúl Padovani. La mujer la hacía, la esposa de Bocalandra la hacía a Catalina Esperoni. Y, bueno, sería muy largo enumerar todos los personajes. Le digo más, yo ahora veo los DVD que han editado esta gente de Emerald. Y hay cosas que yo no recuerdo haberlas hecho. Tantas, tantas cosas. Yo digo, este estaba bárbaro. ¿Cuándo lo hice? ¿Cómo lo hice? Claro, han pasado 23 años de entonces, 24. ¿Cuándo nace el cómico antes de aparecer a la fama? ¿Cómo nace? No, eso es una casualidad. Yo estudiaba locución en el Icer. Y tenía compañero de banco o un muchacho que trabajaba en publicidad. Y yo le me gustaba imitar a los profesores, hacía voces. Y él me dijo un día, vos tendrías que estar en un programa cómico. ¿Cómo dejáme? ¿Yo en un programa cómico? ¿Sos loco? ¿Yo soy tímido? ¿Soy vergonzoso? No, ni soñando. Pero la cuestión que me insistió, me insistió que un día fuimos a verlo a Camarota. Y, bueno, estaba todo el elenco de él, de lo que se llamaba, en un programa de radio se llamaba Farandulandia. Y me preguntó qué sabía hacer. Y yo le digo, bueno, yo imito a fulano, mengano, sultano. Y en un momento dado, le hago las voces que podía haber hecho en su momento Mayhammer o el superagente. Y eso le gustó a Camarota y dijo, esa es buena idea. Y dice, hacer en radio personajes que se ven en TV, el doblaje, ¿no? Y me dijo, venga, hace el domingo que le voy a poner una hojita. Y, bueno, esa hojita se transformó en 10 años de trabajo. ¿Siempre en radio esta primera parte? No, en radio fueron 59 y 60. En el 60, Telecómico pasa de la radio a la TV. Lo que era Farandulandia pasa como Telecómico. Y ahí es donde estoy 10 años hasta que después me contraté el 3 en forma exclusiva. Dejé a Camarota y fui tocando distintos programas hasta que en el 78 llegó el momento de... Fernando Marín nos propuso hacer un libreto cómico para sopesarlo y ver si se podía dar cabida en Canal 11. Y ya teníamos nosotros tres libretos hechos con el negro Vilar y estaban durmiendo en un cajón en Canal 13. Yo los recuperé y se los mostré a este señor... Marín. Marín. Que todos los conocemos más por haber en un momento presidido Racing o la Blanquiceleste. Pero que en su momento era productor de programas. Y le gustó. Me dijo, mire, mira, empezamos dentro de 15 días. Y ahí empezó, calabroma. Empezó como un programa que empezó con 10 puntos de rating, 12, 15, 20, 25. Y durante mucho tiempo fue cabeza, como hoy puede ser Tinelli en su rubro. Fuimos primero a lo mejor en el ranking de todos los programas. Así que... Si no hubiera estado de compañero este muchacho, sería un locutor ya jubilado. Bueno, yo no saber, ¿no? No, 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 no se hubiera dado. No, no, no. Y yo en cada reportaje nunca... Martínez va de... Nunca dejó de agradecérselo. Porque gracias a esa entrevista que él preparó... Si no yo hubiera... Él vio más allá que usted. Sí, y me animé, me animé. Porque el asunto era animarse, estar delante de 18 personas, como era el elenco. Un tipo que llega por primera vez, que puede ingresar en ese círculo de gente. Fue difícil. ¿Y qué pasa cuando uno... La decisión mía fue como la de Cobo, difícil. ¿Qué pasa cuando uno... Pero un día me animé y allá fui. Cuando uno, en lugar de estar frente a 18 personas, es consciente que está frente a millones de personas. No, eso no lo tenés en cuenta. No te das cuenta. No, no se da cuenta. No, uno nunca piensa en eso. Para mí esas 18 personas es más importante que los 100.000 o 200.000 que nos pueden... Y la vida pública cambia. Sí, pero es todo tan progresivo que uno no se da cuenta. Son escalones que va subiendo. Si son parábolas, el actor hace así. Y después baja, declina. Y en la parábola esta yo dejé de trabajar estando ahí. Y prefiero que la gente me diga, ¿qué pasa que no está en la TV? Que me diga, otra vez con el Contra, otra vez con Calabrón. Eso me dolería mucho. Y tengo el reconocimiento de la gente que se acerca, me saluda. Me habla de mis hijas. Todavía me siguen pidiendo algún autógrafo. Los chicos me miran así porque para que me identifiquen tienen que decirle, este señor es el papá de Iliana. O sea que ella de ser la hija de Calabrón, yo pasé a ser el papá de Iliana. Habla de su familia, bueno, y eso es una cosa que le gusta hablar de eso. ¿Cómo se armó esta familia? Y no sé, tuve la suerte de encontrar una mujer que me acompañó bien. Y yo tengo un muy mal carácter en cuanto a que soy leche hervida. Pego un grito y a los dos minutos digo, mira, discúlpame, estuve mal. Y mi señora llegó a darse cuenta que ese era mi temperamento. Y me bancó durante más de 40 años. Y ahí estamos, seguimos tirando junto del carro. Ahora le toca trabajar a las hijas. La menor debuta en la noche del domingo con Sofovich, que va a hacer una especie de concurso de bowling. Y vuelve con su programa la noche del domingo. Y la mayor está ensayando una comedia que debuta en el 31 de julio. O sea, que cada cual está encaminada en el mismo rumbo que transité yo. Posiblemente no se hagan la suerte mía de haber conquistado, digamos, la teleplatea durante tantos años. Este es un trabajo tan efímero y usted puede ser el rey de la TV. Y dentro de dos años tiene que esperar a que lo llamen para hacer una tira o un promenuitario. No hay continuidad. Yo tuve continuidad. Empecé en un lado, seguí en el otro, en el otro, en el otro. Cuando me quise acordar miré para atrás y había pasado 43 años de mi vida trabajando en televisión. Así lo sentí. Haciendo cine, haciendo teatro. Es decir, diversificando mi tarea. Y trabajando mucho, mucho. Trabajé para que ahora tener la suerte de poder decir, bueno, para algo trabajé tanto. Mucho tiempo, bueno, bastante como Juan Carlos Altavista, por lo menos en películas. Sí, yo tenía muy buena onda con él. Vinguito y Aníbal, guío este. Sí, fue una pérdida desgraciada realmente. Yo cuando hablo de Altavista me conmuevo porque fue un gran amigo, fue un gran colega. Su familia compartió muchos momentos con mi familia. Y creo que de todas las personas que han desaparecido físicamente, quizá Altavista, a mi juicio, sea el mejor. Lindo recuerdo. Y en los últimos dos minutos que quedan, le robo este mate que recién tenía en la mano, y que habla de otra faceta suya. Sí, bueno, nosotros somos artistas no solamente para trabajar en TV, teatro, cine o radio. A veces hacemos estas manualidades que lo gratifican a uno, queda bien con muchos amigos, emplea parte de su tiempo, puede ser un mate en esta ocasión, en otro momento es una botella. ¿Cómo lo trabaja esto? ¿Eh? ¿Cómo lo trabaja esto? El mate se lleva una mano de blanco, mate, se deja secar, después se le pone una mano de fijador, que es una especie de melaza que se seca, y permite que cuando usted le da color al mate, los toques del pincel se... Eso se llama simil granito. Lo que se toca es una especie de tíner, que usted lo toca, y eso busca... Si le toca más fuerte, busca más. Si le toca más, primero, más chiquito. Cada golpecito de pincel es uno de esos dibujitos. Y después se le da una mano, después el fijador y la tinta, pues son tintas, no son pinturas esas. Este es único entonces. Ese es único y repetido. Y repetido. Aunque yo muchas veces me han salido cosas muy buenas, y las he querido repetir, y nunca lo... No lo pude lograr. Por ahí logró los mismos colores, pero los dibujos no. Bueno, ¿cómo la vida? Un irrepetible de Juan Carlos Calabró. Sí, señor, así es. Muchísimas gracias por habernos recibido. No, al contrario. A su gente, el recuerdo de alguien que los quiere, el público ha sido muy aliado mío durante tantos años, y todavía me siguen recordando con cariño. Ustedes son uno de ellos. Muchísimas gracias, y, bueno, nosotros nos vemos en el próximo programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!